Desde la derrota en Celaya, Tomás Urbina ya no creía más en su compadre Villa. Estaba más que probado que después de ser derrotados por Obregón en el Bajío, todo sería correr y huir para salvar la vida. ¿Para qué exponerme a que me maten, si ya soy inmensamente rico? De aquí en adelante todo va a ser huir y esconderse para mi compadre Villa. El momento de la separación ha llegado, pensaba Urbina, al llegar a su bella hacienda de nieves en Durango. Como un general romano después de una gran conquista, Urbina fue recibido con fiesta y comida por su familia, que se alegraba al escuchar la nueva vida de tranquilidad que su héroe les prometía. Una semana después, el 19 de septiembre de 1915, Pancho Villa, Fernando Talamantes y Rodolfo Fierro se acercaban junto con diez jinetes a la hacienda de nieves. Urbina recibió un balazo en el antebrazo, imposibilitado para disparar con la mano buena, los compadres se encerraron en un cuarto para hablar por más de una hora. Villa, con ojos de compasión.